Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Nicole Y por fin volví ¿Saben qué? Me ha pasado esto una gran cantidad de veces que de verdad que pierdo completamente la inspiración me frustro por completo y simplemente no hago nada nada de nada, no he grabado ningún video no subo ninguna foto a Instagram como que no creo que conozcan el sentimiento de cómo es estar pensando a cada rato en qué contenido estar como subiendo y que sea bonito, que sea estético no sé, que tenga música entretenida que la edición también sea entretenida y que sea algo que ustedes quieran ver que me quedé así como nula y no sabía qué subir y por eso como que dije ya, ¿sabéis qué? no voy a estar subiendo videos obligada y lo dejé ahí así que así estamos he grabado este video esta es mi segunda oportunidad grabándolo y la primera lo grabé como a esta hora igual y se me hizo súper oscuro y no me gustó cómo quedó no, igual esta vez más temprano así que lo voy a grabar de nuevo con mejor ánimo también como pueden ver estoy un poquito resfriada enferma, pero no me iba a detener de grabar este video así que eso hoy les traigo lo que pedí versus lo que recibí de Chain un holcito la verdad es que pedí estas cosas hace rato ya pero como les digo esta es la segunda vez que grabo el video comencemos ya les voy a contar un poquito de como que trasfondo historia no sé como lo que pasó con este video yo había grabado esto sin un paquete que me faltaba porque en total todas las cosas que había comprado hacían como que cuatro pedidos de hecho como que me pasé un poquito y pedí como que más de 100 mil pesos pero aproveché las ofertas del Cyber todo esto yo lo compré en el Cyber que ellos tuvieron y además aproveché el código de la Kimberly Loaiza que me descontó bastante como que al final de los carritos así que hice compras separadas por el hecho de que me daba miedo que me pasara lo que pasó la última vez que me retuvieron una compra que yo había hecho así que prefiero ir haciendo paquetes pequeños como de 30 mil máximo 40 mil pesos de hecho creo que todos son como de 37 se los voy a ir poniendo en la pantalla para que lo vean así que eso ya ahora si los tengo todos porque la vez pasada como les decía estaba grabando sin uno que me faltaba y la verdad es que menos mal que esperé o como que pasó el tiempo porque siento que igual era bueno como compartirle las cositas que faltaban en ese pedido así que ahora si les voy a ir mostrando las cositas no lo tengo metido en la bolsa tengo como una bolsa que es esta que literal es la última que me llegó con las cosas así que se las voy a ir mostrando porque ya las tenía como guardadas y así así que eso ya vamos a comenzar con lo que tengo puesto obviamente este es un conjunto este fue el primer pedido que hice tenía muchas ganas de tener conjuntos conjuntos tenía muchas ganas de tener conjuntos que fueran cómodos para estar en la casa pero al mismo tiempo no andar con pijama o no andar desarreglada así que esto me lo puedo colocar con una chaquilita si es que quiero salir para algún lado y la verdad es que está bien cómodo viene con buzo en la parte de abajo de hecho lo andaba trayendo pero como empezó a hacer tanto calor en la tarde me lo saqué y me puse el short que traía otro set que lo van a ver después dejé un perchero aquí para irle mostrando las cosas mejor y más ordenadas porque siempre las estoy mostrando a todo el desorden así que así se ve el busito la verdad es que es bastante ligero es como una tela tejida es como de algodón pero está como bastante cómodo porque no es como una tela rígida es como bien rica como les digo es como tejido aquí en la parte de abajo trae el terminado de lechuga y en la arriba trae elástico esto llega bien alto no se lo puede colocar si quiere abajo de la polera la polera es como más crop como pueden ver creo que esta polera se parece mucho a una rosada que yo tenía si encuentro como la foto se las voy a dejar porque es como del mismo mismo material pero la verdad es que está bien cómodo lo único malo es que es como muy crop porque me llega como hasta donde me llega el gusto pero la verdad es que para andar en la casa o como para andar más cómodo está súper así que ese sería el primer conjunto la verdad es que me costaron estos conjuntos me costaron muy baratos porque los encontré no sé si en ofertas flash que ponen ellos como de repente o como en ofertas final pero la cosa es que me costaron bastante baratos creo que como 4 mil pesos una cosa así igual les voy a ir dejando todos los precios en pantalla para que así estén como seguros y también las tallas porque no recuerdo hay algunas cosas que las pedí como talla más pequeña porque los vestidos que pedí anteriormente me quedaron algunos como menos grandes entonces no quería tener el mismo problema y pedí algunas cosas más chicas por ejemplo con los buzos los pedí todo en talla XL o L porque me daba miedo que la parte de abajo me quedara chica pero me quedaron súper bien si querés estamos bien ya el segundo también es un conjunto un set de dos piezas esta vez es como tipo polerón podríamos decir para la parte de arriba y la parte de abajo es short la verdad es que creo que esto lo tenía como en la sección de pijamas pero no lo voy a usar como pijama porque lo encuentro muy lindo no sé si ustedes lo hacen pero yo uso de pijama la ropa vieja y ya cuando está demasiado vieja ya la uso de trapero así que esto como está nuevo obviamente no lo voy a usar de pijama está súper cómodo lo malo sí es que esto es como más o menos grueso podríamos decir pero para este tiempo está perfecto no sé si pueden ver ahí porque lo usé creo que lo usé como dos días y después ya lo lavé y ya tiene el punto tirado ahí sí que hay que tener precaución con eso como les decía es un poco más abrigador que por ejemplo la polera pero para el clima en el que estamos está perfecto hubiese sido mejor porque en vez de venir con un chor hubiese venido con un buzo siento que hubiese hecho como mejor el match pero aún así me encanta y el bucito que lo estoy usando que después se los voy a mostrar en grande trae como una cinta en la parte de adelante como pegada no es que uno la vaya a apretar y el chor se vaya a apretar porque trae elástico pero la verdad es que está bien cómodo también está súper rico nuevamente para andar en la casa y así esa era mi idea de cuando compré estos sets de tener como cosas para andar un poco más pulidita pero igual cómoda porque en lo que yo ando como no sé pues con jeans y así les voy a mostrar todos los sets al tiro de que me pedí porque la verdad es que creo que pedí como cuatro sí como tres o cuatro una cosa así ya no estoy segura voy a revisar pero este este creo que es el más precioso de todos en mi opinión bueno les voy a mostrar primero la parte de arriba es un top también es de esta tela como tejida que la verdad está súper cómoda está súper rica está como calentito como entre de verano como en el cotón aquí estamos un monte de primavera verano una cosa así porque aquí en Santiago ya está haciendo mucho calor lamentablemente en agosto y ya parece verano con tirantes la verdad es que siento que el corte de esto no me favorece tanto como esto yo con mi complejo de los brazos siempre ando buscando cosas que tengan mangas pero cuando vi este me pareció que se veía bien bonito sí que no lo iba a dejar de usar simplemente porque tenía tiras es solamente preferencia personal pero la verdad es que está bien bonito este también es como medio crop entonces queda como bien alto pero el buzo como les digo es bastante alto así que esto lo podemos usar justo como donde termina el top este lo he usado como para ir al supermercado y así la verdad es que está bastante cómodo este es un poco más estructurado que el primero que les mostré que viene con esta polera porque este trae como una banda de elástico un poco más gruesa y de hecho también trae bolsillos el otro no trae nada de bolsillos así que como que a diferencia del otro este está como mucho mejor y de hecho creo que este era más caro pero como les digo yo lo encontré en rebaja así que me salió súper barato y en la parte de abajo trae no elástico pero sí trae doble costura que da la impresión de que fuera como con elástico abajo pero esto no aprieta nada así que como solamente el adorno lo malo sí que los pantalones me quedaron un poco largos los dos el gris y este pero es por mi miedo de que no me fueran a quedar bien que yo los pedí en la talla más grande nuevamente esto miren ya lo lavé y se le salió un como un punta hay que tener mucha precaución cuando laven este tipo de cosas porque son como muy delicadas y estaba aquí revisando porque estaba segura que había pedido otro set más este es el último este sí creo que estaba considerado como pijama derechamente pero yo lo quería usar nuevamente para andar en la casita bueno este set es como un poco más relajado que los anteriores este es como tiene mucho menos estructura que por ejemplo el buzo que les mostré recién porque yo creo que como donde está hecho para pijama está hecho de una tela que sea como bien cómoda si es que uno se da vueltas y así pero está súper bonito trae así bueno sinceramente este sí parece muy pijama no sé si lo voy a usar en la calle porque de hecho aquí trae hasta como una cinta como de pijama y en la parte de abajo trae bolitos yo creo que esto va a quedar como un poco más corto bueno la verdad está muy lindo debe ser como una tela de algodón yo creo que les voy a haber pedido como la talla de Kiel y así este no me lo he probado si si que no sé cómo me vaya a quedar ahí en la pantalla les voy a ir dejando como alguna opinión o algo que no me gustó puesto la verdad es que me gustaron bastante todos los sets que pedí quedé bien contenta y además que por ejemplo yo aquí estoy usando una polera y un short como de distintos yo no puedo ir haciendo como mix and match con las demás cosas ya les voy a aprovechar de mostrar las cosas que quedan en las bolsas para así irlas haciendo medallas al tiro sin tener tanto desorden la siguiente es una polerita que lamentablemente esta polera siento que me quedó muy justa esta es la talla L debería haber pedido definitivamente la talla XL porque está muy muy chiquitita ahí van a ver en pantalla cómo es que me queda no sé si es que me la vaya a dejar porque normalmente cuando pido cosas que no me quedan bien las pongo en mi Instagram y las revendo al mismo precio de lo que me costaron o como que he aproximado para así no como no tenerlas ahí guardadas porque al final no lo voy a usar quería tener una polera negra así básica para hacer como capas de ropa no sé pues colocarme un vestido encima de esto como esos que son de tiritas y tener como de manga corta para cuando así vaya avanzando la temporada esa era mi idea pero al final no sé si la vaya la vaya a usar me la vaya a quedar la verdad está bien bonita tiene este acabado de lechuga por los lados y en la parte de acá del centro trae también este corte en B que está bien bonito no sé qué vaya a decidir aquí a lo que vi de este video les voy a poner en pantalla o algo si no siempre lo pongo en mi Instagram así que para que estén atentos ahí porque siempre salen cosas buenas y lo siguiente que tengo aquí también es negro estas son unas biker shorts tenía muchas ganas de tener unas que fueran como un poco mejores de las gotas que tenía antes igual la tela está bien delgada yo creo que como con mucha luz esto igual se trasluce un poco pero yo tengo ganas de esto usarlo con camisas encima con ponelas bien grandes un outfit como bien chill y así yo me ganaste estaba buscando mi aro de ladalí para ponérmelo como pues no sé para usarlo porque siempre lo uso cuando grabo como me coloco todos los accesorios pero bueno mal que no me lo puse porque estándome sonando a cada rato siento que me hubiese lastimado más la nariz bueno continuando con el biker como les decía quería tener uno que fuera como como para usarlo con una polera grande con camisas y así quizás como con un top más corto pero con algún cardigan encima así que por eso que conseguí este es como una tela elasticada yo creo que esto además lo debería pedir también una talla más grande me acuerdo que me lo probé y me quedaba como que justo justo así que lo hubiese pedido en una talla más grande pero aún así lo voy a usar igual porque tenía muchas ganas de tener un biker así y la verdad es que no está tan mal para el precio encuentro que está como súper bien en este haul van a ver un montón de blusitas porque tenía muchas ganas de tener blusas para usar con jeans o como el statement piece para usarlo también cuando grabo algún reel algún maquillaje alguna cosa así eso sí esta blusa parece que la escupió una vaca como dice la Rosy porque está súper arrugada así que hace falta dar una planchadita eso sí esta tela es un poco elástica así que no sé cómo lo voy a tener que planchar pero es una blusita así no sé si es que se vaya a notar como en pantalla es como el corte en B hacia abajo así que yo creo que con esto lo debería usar en definitiva con pantalones altos porque se ve que es bastante crop trae las mangas con este estilo que son como bien aglobadas y terminan en elástico está bien bonita la blusa yo encuentro que más me va a quedar esta no me la he probado o creo que sí me la probé ya no me acuerdo las mangas son como que una tela distinta a lo que es la blusa en sí y en la parte de adentro pareciera que fuera como tipo corsé así que yo creo que va a hormar esa parte como un poco mejor la verdad está bastante linda así que espero que me quede porque la verdad es que no me acuerdo cuando me la probé la vez pasada como que se da mi idea para salir a algún lado ya creo que he mostrado bastantes tops hasta el momento así que les voy a mostrar un pantalón estoy bien pobre de pantalones como que bien escasa de pantalones los últimos pantalones que les he mostrado en los hauls de la feria la verdad es que no me quedaban al 100% así que terminé vendiéndolos en mi página de ropa así que preferí buscarme pantalones que me quedaran bien eso sí los tres que compré siento que no me quedaron al 100% como que me quedaron medio apretados y ese era mi miedo al comprar pantalones por chain que no me quedaran como que bien bien pero bueno tengo primero este que de todos los que compré siento que fue el que mejor me quedó es como un pantalón medio escocés podríamos decir en este color como clarito la tela es como si fuera de esta tela que tiene las camisas leñadoras así que es bien suavecita trae su su como pasador de cinturón sí que esto lo podría usar con cinturón trae bolsillos en la parte del lado sí que eso se agradece harto la parte de atrás sí no trae bolsillos es como planito y trae pinzas así que eso hace que el potito se vea bien bonito y en la parte de abajo como aquí en la parte de los lados también trae bolsillos así que eso también me encanta y al final al final termina en corte así es como igual un poco apetillado como no es tan ancho porque queda bien ajustado pero como les decía igual me gustó el pantalón porque quería como que algo bonito para tener para salir como para usar con las mismas blusas que les estoy mostrando y esto es bien pobre pantalones como para cuando uno va a salir a carretear o va a hacer algo con los amigos siempre uso el mismo pantalón son como dos pantalones los que uso siempre y yo siento que me quedan cómodos no quiero entrar como con los mismos siempre así que aquí está el primer pantaloncito y el segundo que pedí también es como del mismo estilo también es escocés pero este en un color como más oscuro como verde oscuro voy a traer el cierrario entonces lo voy a cerrar este sí siendo les honesta me queda un poco más justo que el otro yo creo que con este sirve solamente como para salir a lucirse no para salir a comer ni salir a bailar porque no está como que hecho para eso como que la talla no me quedó como que muy bien para eso yo creo que los pantalones pedí la talla más grande que es la XL yo creo que ya de ahí pasa a plus size así que yo cacho que ya como que los pantalones los voy a tener que pedir en esa sección porque no me están quedando la verdad es que el pantalón está bien bonito trae una cadena que es la parte de al lado que de hecho se me olvidó mostrarla el otro video que había hecho así que muy bien por este y en la parte de abajo trae como un doblez y también es como medio pitillado no completamente pero igual es como un poco más justo trae sus hebillas para ponerle cinturón y también trae bolsillos a los lados y en la parte de atrás es así como sin nada con sus pinzitas así para que horne un poco más el potito de las pompitas y el último pantalón que tengo para mostrarles es este que la verdad la verdad no estoy muy segura si me gusta cuando me lo probé y lo pensaba usar como en un body negro o con tacos porque en definitiva hay que usar con taco esto porque la pata es demasiado ancha pero no sé es la tela la que no me convence siento que no se ve como se veía en la modelo que en la modelo se veía como que bastante bonito así que esto es un cuento que fue como que un fail de todo el haul pero aún así el pantalón es bonito la parte de adelante no trae pretina no trae nada así que hace que la parte del estómago se vea como que bien estilizada no trae bolsillos yo creo que es por el tipo de corte y es así completamente liso hacia abajo y en esta parte trae como un doblez no sé si aquí se les pasó esto como que lo cosieron con este doblez o es la idea del pantalón pero que igual está como que bien parejo o quizás lo hayan hecho así por si es que te quedaba corto y entonces uno le escoce esto y te queda más largo la pata es como más ancha y trae un cierre en el costado nuevamente no es mi favorito por el tipo de tela pero yo cacho que si lo juntamos con otra cosa y le hacemos como su buen styling igual lo puedo usar pero no es mi favorito para nada ya les voy a ir mostrando los tops todos juntos para que así vayamos como por sección porque siento que estoy yendo bastante desordenada como que en este haul me pedí esta polerita que yo no sé si fue mi mente o qué onda pero yo juraba que esto yo lo había pedido como con tiras entonces yo me imaginaba usar esto con la polera negra que les mostré antes encima entonces yo decía iba a ser como contraste se iba a ver bien bonito y aparte tiene como este acabado que pareciera que la tela estuviera al revés pero llegó con mangas entonces yo no sé si lo pedí así o me llegó así porque el pedido obviamente sale como así con mangas todo el tiempo que yo pedí esto y todavía no me llegaba yo me imaginaba que me iba a llegar con tiras no sé que estaba pensando realmente pero la verdad es que ya lo usé incluso para salir tiré todo y está bien bonito trae como que esta punta acá abajo es como un corte en B esto sí que es súper crop así que hay que usarlo con un pantalón bien alto lo malo sí es que siento que se parece mucho a mi color de piel bueno quizás aquí se vea como más moreno y así o sea de lejos se veía encantado sin nada si no fuera por los detalles que trae como que en negro como que se camuflaba mucho con mi piel pero está súper bonito yo creo que lo volvería a pedir pero en otro tono quizás en negro con esto en blanco o viceversa voy a ver si es que hay más pero en sí la pieza me gustó mucho es bien suavecito la talla me ha quedado perfect así que está muy muy bonito me gustó como les digo si a ustedes no les gusta como las cosas están croc no creo que les vaya a gustar la monedita porque es bastante cortita de hecho cuando me estaba poniendo la chaqueta yo ando así como que bichi y se me arrancó una así que hay que tener precaución en eso o por último ponerse tapapesones para que así no nos vaya a pasar nada obviamente que en un haul mío no podía faltar alguna de estas mallitas porque estoy pero afanada con usar mallitas y creo que hasta el momento tengo solamente una que tiene diseño así que quería pedirme una con un diseño distinto y me encontré con esta que trae como a mi mente se imagina que esto es como arena como arena de distintos colores que está como mezclada o como si fuera un mármol café pero está bien bonita las mallas de chain yo encuentro que son de una calidad la raja así que no tengo nada de decir de ellas al respecto es de manga larga termina con este acabado que a mí me encanta por la otra manga igual es crop también así que como les digo tienen que usarla con un pantalón alto o si no como al aire nomás no sé como digo siempre ando preocupada en andar con el estómago al aire y siempre ando comprando cosas crop ¿quién me entiende? pues la verdad es que está bien bonita no sé qué más decir al respecto de ella es una mallita la pueden usar como con solamente un bralete o abajo de un chaleco para que así se vea como la manca y le dé como más textura al atuendo lo que están usando pero si se quieren ver mallas en chain la verdad es que se las recomiendo bastante porque todas las que me he comprado me han salido súper bien y si son de body aún mejor porque se las pueden meter al pantalón y así no se les sale nada tengo dos blusitas más que mostrarles que de hecho esta que les voy a mostrar a continuación creo que me gusta más que la otra porque la otra la usé con un outfit con una jardinera hace un tiempo atrás que se la mostré por Instagram y siento que me queda como que bueno ahí les voy a comentar pero esta otra está pero preciosa 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 no sé si es que se va a notar como ahí el detalle que tiene aquí en la parte de adelante trae esto que uno lo tira entonces queda como quemada moñonadito las mangas me encantan porque son como medias aglobadas y aquí al final trae elástico entonces como que le da ese toque de princesa me gustan mucho estas piezas porque siento que uno las puede usar muy femeninamente pero yo hago todo lo contrario yo esto lo usaría como con botas con un pantalón negro con collares más gruesos no sé me gusta como que ese estilo así que está genial genial la blusita esta si me queda bien no me queda así como que sueltecita pero me queda como justa como que precisa yo la pedí en la talla L creo que esta si está solamente hasta la L y en la parte de atrás trae como que esta tela que estira así que siento que eso hace como que me entre y me quede mejor es como media traslúcida yo me compré unos sostenes como que unos siempre me voy a decir que son sostenes como de silicona y con esto si se traslucía un poco y eso que suena en color nuto yo creo que esto debería usarlo solamente con un tapa pesón o algo así para que no se dute tanto como que ahí la aurola pero si no te importa eso te las puedes usar así nomás o simplemente con un sostén blanco trae como que botones en la parte de adelante la verdad es que me gustó mucho trae como este detalle de encaje en el cuello como tiene como un cuello en corte en B así que la verdad es que está bien bonita la blusa tengo muchas ganas de salir en septiembre vamos a ir a la casa de la mamá de José de nuevo aquí que sí creo que ha hecho que ahí voy a usar todas estas blusitas para así como estrenarlas y la siguiente blusa que me pedí también es súper súper linda lo malo es que me quedó apretada pero como les digo yo esto lo usé con ese sostén que hace que las rubies como que se me vean así entonces no sé si fue eso lo que hizo que me quedara como que bastante apretada ahora lo voy a ver porque me voy a probar las cosas al tiro para mostrarles como es que se me ven y a ver si es que esto se me ve como un poco mejor porque con ese sostén se me ve esto muy hacia arriba y eso fue lo que no me gustó pero en sí la blusa es preciosa también es en talla L es como una tela de algodón tipo encaje bien bonita trae como detalles alrededor de toda la tela esta una tela como una falda con esta tela se vería genial pero no sé si venderán una cosa así yo cacho que incluso lo usaría con esto en la playa y así demasiado tropical yo siempre me imagino como que cosas con los con los atuendos como donde precisamente donde usarlo pero bueno la blusita está preciosa como les digo yo creo que con jeans también se va a ver muy linda en la parte de abajo pero pues por detrás trae el mismo tipo de de cosido que la otra así que hace que la tela como que estire un poco más y quede mejor también trae botones eso sí los hilitos que trae alrededor del botón encuentro que son como que muy delicados y a mí se me veía como que esto muy abierto ya y creo que este es el último top que tengo para mostrarles y este la verdad es que fue un acierto total es esta polerita blanca es como tejida es tipo polo porque trae como que este cuello en la parte de adelante yo la compré más que nada por eso para usarla con un polerón encima o con o estos vestidos ves que están muy de moda también ahora así que más que nada la compré como para hacer overlay se dice como vestimenta en capas pero la verdad es que la puedo usar sola obviamente con un jeans o con un pantalón de cuero estoy buscando un pantalón de cuero o con unos jeans negros una foto una cartera negra la verdad es que está muy muy bonita fue una suerte total haber comprado esta polerita porque siento que se ve como de una mejor calidad de las cosas que venden en chain aunque yo todo lo que he comprado hasta el momento me ha salido como que bien ustedes saben yo les comento todo lo que pienso sobre las prendas así que si encuentro que esta prenda está como que un poco mejor a lo que ellos tienen yo creo que esto lo puedo encontrar además en Zara nunca he comprado en Zara porque encuentro que es como muy caro pero esta es como una prenda de este de ese estilo no sé si se me da a entender la verdad es que me gustó bastante yo la pedí en la talla L yo creo que la XL me hubiese quedado aún más grande pero yo creo que las cosas que pedí en L fue porque no había XL y las quería tanto que las pedí como que en esa talla ya las últimas dos prendas de ropa que me quedan son estas dos falditas que tener faldas para usar en invierno entonces yo me lo imagino con panties con usarlo con algún body y así esta es la primera son unas faldas así planas tipo tubo mini corta la verdad es que están bien sencillas traen un corte aquí en la parte de adelante le da como la sensualidad y así y aquí en la parte de arriba trae elástico así que hace que se le vea como que más firme yo creo que esto con medias como les digo un body botas una chaqueta de cuero se va a ver muy muy bonito la tela es interesante porque trae como una textura pero es elasticada así que yo encuentro que si eres una talla más que yo encuentro que más te va a quedar esto así que eso es lo bueno porque yo soy bastante caderona y siempre las cosas me quedan como muy justas y con estas faldas no me pasaron y la segunda es así también es como este estilo escocés pero el escocés de esa es como un poco más grueso como los cuadrados son como un poco más gruesos y estos son como mucho más finos esta es en un color rojo esta también me la imagino así como con botitas lluvia un gorrito siento que se va a ver muy bien también trae su corte aquí al lado son las dos prácticamente iguales incluso creo que hasta con la misma tela porque también esta tela es como media texturizada pero quizás con el color no se note tanto ojalá próximamente estaré haciendo un video de atuendos o no sé una cosa así para irle mostrando cómo se ven estas prendas e irlas combinando con ropita con outfits completos para que así se hagan una idea completa más de cómo yo pueda usarla esos serían todos los que les tenía que mostrar de ropa pero también me compré otras cositas accesorios y unos zapatos no estaba muy segura de comprarme zapatos por chain porque me daba miedo que no me fueran a quedar obviamente y que los tuve que terminar vendiendo como les decía antes pero estos zapatos de verdad que son preciosos 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 cuando yo los vi estaban fuera de stock mi talla de hecho empecé a ver los comentarios que decían como que la misma gente yo una niña que decía que la talla 37 le quedó como que muy justa entonces que si ustedes los pedían que pidieran una talla más grande yo soy talla 38 y los pedían 39 gracias a su recomendación y la verdad que me quedaron perfectos son así como estilo estilo charol tienen plataforma la verdad que son súper livianos y me costaron súper barato creo que al final quedaron como que en 13.000 y estaban en 17 y yo los quiero usar para o sea yo los quiero combinar como con vestido como con calcetas que de hecho me compré estas calcetas para usarlas para usar estos zapatitos están muy bonitos traen como que una hebilla aquí al lado son brillantes como pueden ver venían en su cajita no vendían así como que sueltos en la bolsa así que ese es un plus de hecho también venían como dentro de una bolsita pero yo después ya se las saqué así que venían como que bien protegidos pero ahí lo pueden ver como de más cerca la verdad es que están preciosos menos mal que me esperé un poco porque como les digo yo hice hartos pedidos y este lo pedí en el segundo que yo hice y como estaban agotados yo dije de verdad que necesito unos zapatos así y empecé a buscar y estuve a punto de pedir otros menos mal que me esperé y como a los dos días volvieron a stock así que aproveché de comprarlos están muy muy lindos y tengo muchas ganas de usarlo con algún vestido o con las mismas faldas que les mostré y así se van a ver preciosos y como les digo me compré hasta calcetines para usar los zapatos yo tenía esta idea de usar estos zapatitos con estos calcetines que no sé si ustedes suman más las vestidas así con zapatos de charol y calcetines con vuelo bueno esta es como la misma idea pero un poco más de adulta más de grande así que me compré estos calcetines que la verdad están muy muy lindos y tiernos y tienen como un poquito de vuelo arriba así que yo me voy a usar estos zapatos con estos calcetines o sea de verdad que se ven muy lindos son como tejidos traen como unos corazoncitos la verdad que están bien chiquititos no sé si me vayan a quedar como bien ojalá porque no me los he probado y también me compré estos otros de hecho creo que estos me costaron como 600 pesos una cosa así me salieron muy muy baratos y se ven buenos estos son como medios tejidos como de algodón y estos otros son como de esta tela como la polera vienen los dos juntos pero ahí se puede apreciar un poco más como es que son y el vuelo esto los trae como que más grande y así de hecho el vuelo es como una flor que está cosida al medio del elástico y es como de mallita y la parte de la planta es como más de tela así que no va a transpirar tanto en pies porque a mí como que me transpiran mucho los pies cuando los zapatos son como que muy de goma miren y ya las últimas cositas que me van quedando son bueno aquí venía como esto que ahora lo colocan antes no lo ponían miren me compré estos aritos de accesorios se los voy a mostrar de más cerca después son asimétricos he visto que están como muy de moda usar como que un aro de uno y otro de distinto pero obviamente que tengan como que un vibe parecido una lunita con un gatito y traen unas estrellitas y están muy preciosos uno es más largo y el otro es más cortito entonces por ejemplo yo este lado del pelo siempre como que me lo corro para atrás porque aquí tengo como el segundo hoyito entonces siempre me podría colocar como el más largo acá y el más cortito acá que no se ve tanto y sería como que un mix and match la verdad es que me gustaron los compré simplemente porque traía un gatito no les voy a estar cuenteando aquí y lo siguiente que me compré en aros fue este set tipos de colgantes yo los compré nuevamente como para colocármelo en el segundo hoyito estos sí no son para nada de una calidad así como que uff que buenos pero salvan eso sí no hay que meterse a la ducha con estos o a la piscina y así porque ahí se tornan negro o verde y siento que se ven como más feo vienen bastante estilos se los voy a estar mostrando en pantalla vienen como serpientes corazones lunas flores para lograr como que un look diferente y creo que este set me costó también como que dos mil o tres mil pesos una cosa así así que me gustó bastante lo siguiente que pedí en accesorios fue este collar que es bien colorido estuve viendo bastante este collar en Pinterest y también en TikTok de gente que los hacía pero a mí me daba demasiada flojera y la verdad es que en China estaban bastante económicos estos collares es como con cuentas y en la parte de abajo trae un corazoncito y de hecho este corazón se parece bastante al que pedí en los aros así que yo cacho que podría como combinar las dos cosas y la verdad es que también me costó como 700 pesos una cosa así en precio final el código de la Kimberly lo dice de verdad que me sacó mucho de la cesta así que se los recomiendo bastante se los voy a dejar en pantalla y en cualquier lado para que lo usen también y ya lo último que me pedí lo tenía todo desordenado venía aquí y miren cómo están es un set de collares que menos mal que me llegaron todos con su propio broche miren vienen así como que más largo más cortos más chanky con la cadena más gruesa vienen muchos tipos entonces puedo usar como que uno o dos o todos juntos eso es lo bueno porque la verdad es que no me había fijado incluso yo le saqué al orino una foto con uno de estos collares se las voy a dejar en pantalla y se ve demasiado chistoso el gato bueno pero fuera del deseo los collares están súper lindos yo creo que de cerca se los voy a mostrar mejor para que puedan ver como que los detalles y así pero son como el estilo que me gustan a mí bien gruesos por ejemplo el de dados me encantó siento que es como que todo mi estilo y el de cerecita también ahí puede uno como que ir combinando como les digo incluso como con este otro ir usando uno de estos igual y este me salió súper barato y vienen muchos collares y que les recomiendo mucho que vean sets de collares así porque están muy pero muy buenos y ya lo último que les voy a mostrar que de hecho se los voy a poner como que en un clip porque no quiero traerlo hacia acá porque es muy grande es un joyero que me compré de Aros esta es la foto original de como se veía en la tienda y así y me sorprendí bastante porque me llegó bastante grande es un portaharo bastante grande y me cayeron todas las cosas que yo tenía yo tenía un portaharito que me había comprado en una tienda en Instagram y un día el mueble que yo tengo donde coloco mis accesorios el Orion jugando lo botó y se cayeron todas las cosas y me rompió mi portaharito así que ahora ya me deshice de ese porque se había quebrado como les digo y lo usaba porque no tenía donde más colocar los aros pero ahora los dejé todo en ese como que joyero en sí incluso hasta los aros del ombligo y siento que se ve bastante bonito es grandecito sí a diferencia de lo que uno ve en la aplicación pero me cae todo me caen los collares como les digo los aros del ombligo tengo separados los aros que son como más de colores en una parte y también los aros que son como más dorados en otra la verdad es que siento que de todo esa fue la mejor compra porque tengo como que todo ordenado y así lamentablemente no me cae donde los tenía yo antes como en el cuadradito donde los tenía antes y los tengo como más arriba pero ya saben que estoy remodelando mi pieza y así estoy haciendo mi pieza de atrás yo cacho que ahí la voy a poner como que en un mueble más grande y así se va a ver mejor así que esa fue la última compra y como pudieron ver me compré bastantes cosas como que le saqué bastante provecho al cyber pero esa era la idea aprovechar las ofertas así que espero que les haya gustado mucho el video perdón si me vuelvo a desaparecer en algún momento pero ustedes ya saben lo que pasa tiene otro holcito de unas cositas que me mandaron así que espero que los preen también con ansias y que apoyen harto ese video que les haya gustado mucho este también vayan a seguirme en mi instagram si quieren ir viendo como yo voy combinando las cosas en el diario aunque he dejado de subir mis atuendos pero lo voy a volver a hacer solamente para que vayan a ver como es que combino estas prendas les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima chao